Estoy listo para debatir con los otros candidatos, así lo afirmó el candidato al Senado por el PAN, Fernando Yúnez Márquez, quien criticó que la respuesta de los candidatos priistas ha sido a través de un discurso viejo, donde siempre dicen sí, pero no cuándo. Pues si un medio de comunicación, organización o lo que sea invita a todos los candidatos a participar y están de acuerdo, perfecto. ¿Cómo me contestaron con la vieja política del PRI? Sí, pero no. Sí, pero respetaré los tiempos legales, que las instituciones y esa vieja política que ya la gente no quiere ver. La gente quiere sí voy al debate cuando donde quieran, a la hora que quieran. Y eso estoy aquí para decirles otra vez a Héctor y a Pepe no le saquen. Vamos a debatir a la hora que sea y cuando quieran. Ya los compañeros del PRD dijeron que le entran también. Yo estoy de acuerdo con ellos, con Enrique, con Margarita. Cuando quieran que se dejen de esa vieja política que yo entiendo que es la manera de ellos de hacer política hoy, de decir que ellos respetarán y te tiran un rollo muy mareador para decirte que sí, pero a la vez no le entran. Y la gente lo que quiere es vernos confrontar ideas, no es una pelea, es una confrontación de ideas democráticas. ¿Quieres debatir? Sí o no. Sí, aquí estamos puestos a la hora que quiera, donde quiera.